Hola, soy Jessy Piden, colectivo Mujeres Trabajando, y los quiero invitar al séptimo aniversario del Faro de Indios Verdes. Van a haber actividades todo el mes de noviembre, cáiganles, se va a poner súper chido. La gente hay que apoyar este tipo de espacios que son para la comunidad. Y bueno, acá los esperamos. Nos vemos.